Tornado en Perú, Puno, mina La Rinconada. Un tornado causa serios daños en el sector de Comuní, centro poblado de La Rinconada, al norte de la ciudad de Puno. El fenómeno se presentó el día jueves último a las 2 de la tarde. Acompañado de fuertes vientos y una tormenta eléctrica, los mineros reportan 5 casas de calamina destruida por la fuerza del remolino que viajó a más de 90 km por hora y cuya punta llegó a juntarse con las nubes causando pánico en los pobladores de la zona. Varios testigos aseguran que vieron volar balones y madera a una altura de 200 metros. A su paso por una laguna el remolino absorbió el agua lanzándola al aire. Horas después los pobladores aseguran que el volumen del espejo del agua se había reducido significativamente. Todo sucedió frente a los ojos de miles de personas que desde lo lejos grabaron el fenómeno poco común en el lugar por estar ubicado a más de 500 metros al nivel del mar. A continuación vamos a ver este impactante video para que puedan sacar sus propias conclusiones. Veamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, ya lo he estado así Viento ¿No? Oiga, la han estado grande creo que ha caído Tremendo Tremendo ¿Dónde va a pasar a veces? El estado siniestro Ajá, así no? Mira, ahí Oiga, ahí Oiga, ahí Oiga, ahí Oiga, ahí Oiga, ahí Oiga, ahí Oiga 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 Oiga